Oye, y no hables más de nadie camarada, que no hay necesidad No hables más de mí, que sé por dónde tú vienes, vienes a fijarte en mí, las cosas que tú no tienes No hables más de nadie camarada, no hables de la gente, porque tú caminos, sigue la corriente Lo único que pido, es que me dejes vivir, todo lo que tengo es mejor No hables más de nadie camarada, no hables de la gente, porque tú caminos, sigue la corriente Un consejo te di, si no sabes no te metas, quítate, quítate ya la careta, que yo te conozco a ti No hables más de nadie camarada, no hables de la gente, porque tú caminos, sigue la corriente No hables más de nadie camarada, no hables de la gente, porque tú caminos, sigue la corriente Con tu lengua larga, me voy a limpiar aquí, me voy a limpiar allá Ya yo me enteré, que tú estabas comentando, pero yo sigo aquí guaracha Con tu lengua larga, me voy a limpiar aquí, me voy a limpiar allá Tu lengua pa' la pared, tu lengua pa' la pared, tu lengua pa' la pared, tu lengua larga Por tener la lengua pa' la pared, te envidaste y te convidaste ¿Qué te pasó? Por tener la lengua larga, me voy a limpiar aquí, me voy a limpiar aquí, me voy a limpiar aquí Por esta comenta, por tener la lengua larga, me voy a limpiar aquí, me voy a limpiar aquí Como cuento mi amor no 있어 opinar, me voy a limpiar ahí No pero soy altitud es que no me voy a limpiar aquí, me voy a limpiar aquí, me voy a limpiar aquí te lo sabes se te va a egoizar la lengua cuidao cambie de la lengua amártate por tener la lengua larga te enredaste y te complicaste a ponerle la pared Porque eres la lengua larga, que enreda, que te complica Porque eres la lengua larga, que enreda, que te complica Gracias por ver el video